buenas mi nombre es samuel solís y voy a hablaros de apis en el siglo 21 cuando no puedes no tener es decir ya no puedes no puedes evitar tener una api bueno soy desarrollador drupal desde hace más de ocho años miembro de la asociación española de drupal desde hace más de seis y secretario y en general entusiasta del software libre del desarrollo todo este tiempo bueno la necesidad de tener una api ha ido creciendo y cambiando a lo largo de los años debido precisamente a esa evolución de tecnología pero que es una api en realidad una api es por definición una interfaz de programación de aplicaciones vale es decir una forma de acceder a una aplicación que tiene un conjunto de sus rutinas funciones y procedimientos tal cual lo que lo que pone lo que pone a definición en general una api puede ser cualquier cosa pero cuando nos referimos a una api en un sistema complejo es una manera de interactuar con ese sistema con una especificación concreta es decir una serie de reglas que definen cómo se interactúa con ese sistema y cómo se utiliza si tienes un sistema como como drupal por ejemplo pues drupal tiene una api para usar su propio código y luego además tu sistema tu aplicación completa puede tener una api que exponga contenido o sus rutinas o funciones o lo que sea para que otros elementos externos interactúen con tu sistema que pasa que ahora mismo a estas alturas ya del siglo 21 casi terminando la segunda década tenemos mogollón de sistemas hace 20 años tú tenías una página web y los usuarios entraban en tu web se registraban hacían las acciones que tuviesen que hacer y a partir de ahí pues funcionaba funcionaba el sistema tu sistema no se comunicaba con nadie más era una web si necesitaba conseguir obtener información de esa web pues creabas los métodos necesarios para para obtenerlos poco más pero qué pasa ahora que esa pequeña web que en su día creaste a día de hoy ya nunca jamás será esa pequeña web en la que sólo el usuario entra a través de una url ahora a poco que sea un poco profesional el sistema y tenga un uso más allá de los personal o así esa web va a tener que interconexión va a tener una interconexión fuerte con sistemas externos puede ser que haya una aplicación móvil que utilice los datos de esa web o que quieras que esa web tenga unos datos y una aplicación para tu smartwatch o una televisión inteligente o quien sabe lavadoras frigoríficos a día de hoy cualquier cosa que pueda estar conectada a internet es susceptible de poder mostrar datos y esos datos tienen que salir de algunos sitios y esos sitios tienen que exponerlos vía apple vale además de eso dentro de los propios sistemas web ya existen sistemas complejos en los que interaccionan entre sí ni siquiera hace falta que tengan una aplicación móvil puedes tener una web una aplicación por ejemplo en la que haya un single sign on es decir un solo login para diferentes sitios para que el usuario no tenga para que no tengas que crear cuentas de usuario en diez sistemas a la vez no o incluso puedes tener un sistema headless no desacoplado completamente en el que el backend y el frontend no tengan nada que ver y se comuniquen única y exclusivamente a través de la API de forma que incluso puedas tener dos frontend diferentes tirando sobre la misma base de datos usando esa API o a lo mejor tienes que exponer tus datos para exponerlos a elementos como big query de google que sirve para hacer queries complejas de datos a histórico para para a partir de ahí crear lógica de negocio inteligente en general se pueden ocurrir mil formas o mil momentos en los que esos datos tienen que viajar entre sistemas para ese viaje entre sistemas se crearon las APIs y ahora mismo es imprescindible tenerlas además esto es tan importante que ya ha salido bueno ha salido hace ya bastante tiempo un movimiento se llama API first que digamos que el objetivo es tener en la cabeza que cuando diseñas un sistema ya nunca jamás diseñarás un sistema para ser mostrado en un sitio en general tu sistema ya está pensado para que esos datos o debería de estar pensado según este movimiento API first para que esos datos sean expuestos en una API y luego ya pues usando esa API se pintarán en un html en tu página web lo usará una aplicación móvil lo usará un front completamente desacoplado o lo usará quien sea necesario pero ya estructurar los datos pensados en que sean consumidos desde diferentes sitios y no tanto una estructuración de datos más solo es cool pensada en simplemente pintarlos por ejemplo en una web o en una aplicación móvil o donde sea bien esto es todo espero que os haya gustado bueno simplemente si queréis saber un poquito más sobre API, REST y demás podéis seguir este enlace